Paso número 2 Haz un plan de acción En realidad este paso es bastante simple, bastante sencillo, pero es bien importante Tienes que planificar el momento en el que vas a dejar de fumar Decidir cuándo, en qué momento, a qué hora vas a dejar de fumar Lo puedes hacer en solitario, o sea que pues lo hagas para ti y solamente tú decidas O lo puedes hacer en compañía con la persona o las personas con las que más tengas confianza Este plan evita la impulsividad Es muy importante no ser impulsivo, decir ya, ya, aquí dejo de fumar Porque eso te puede llevar a la desesperación, te puede llevar a la angustia Si no está planificado, si no está bien pensado Te puede dar una incertidumbre tan grande que al final de cuentas al día siguiente vas a terminar comprando los cigarros Yo no hice así, a mí me pasó dos o tres meses antes de realmente dejar de fumar Dije ya, no me importa, voy a dejar de fumar mañana Lo que pasó es que no aguanté ni una noche Ni una noche aguanté, a la mañana siguiente fui a comprar cigarros Porque no estaba planeado, porque no estaba bien estructurado Haz un plan de acción, pero estructurándolo de manera correcta Y tú puedas decidir cuándo, dónde y cómo hacerlo Recuerda que tú eres el dueño de tu mente Y puedes dominarla para dejar de fumar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!